Hey, yo soy Wigabumadeus y como habrás visto en el título, por fin vamos a hacer la tier list para esta temporada, la temporada 3. Tengan en cuenta que esta tier list está dedicada para lo que son las Rankeds principalmente. He ido acumulando información acerca de las últimas semanas en las que he estado jugando el parche, he estado rankeando, subiendo y las clasificatorias para poder realizar esta tier list. Para aquellos que sean nuevos en este tema, la tier list es una lista de los campeones de forma ordenada de arriba hacia abajo, de cuáles son mejores que otros para poder ser usados. Inicia en SS y termina en D, siendo los que menos se deberían usar. Entonces empecemos. Primero, como muchos habrán notado, Shin ha sido uno de los personajes que se ha notado una mejora bastante alta. Debido a lo que es la incorporación de Yomia como habilidad básica. Y con Guillotina puede hacer grandes problemas en las partidas, ya que se puede eliminar un tanque de forma muy sencilla. Luego de eso, habrán notado también que Thorvald es un personaje que se está usando mucho más que antes, e incluso está siendo baneado. Debido a lo que es el breaker, ya no hace tanto efecto, entonces el escudo es mucho pocket. Y junto a un flanco, la verdad es que define muy rápido la partida. Luego de eso, pues, están Terminus, Makoa como tanques. Ya luego vamos con los daños, vamos a empezar con los tanques. Makoa sí que ha bajado, eso sí. Se ha notado que se está usando menos, debido a que ya no está tan fuerte. No es que le hayan hecho un nerf o tal, pero en el meta, con los cambios que hay, la verdad es que ha bajado un poco. Terminus, por el contrario, ha subido. Tiene mucho sustain con Damba, con Furia, Rayo, por ejemplo. Es bastante molesto, ya que tiene una supervivencia muy alta. Y luego de eso tenemos a Rao. Que Rao, poca gente lo nota, pero en realidad es un personaje bastante bueno. No le han hecho un nerf, en realidad. Sigue teniendo la reducción de daño y es bastante fuerte. Luego de eso, tenemos a Damba, como tal. El personaje de Damba. Por encima está Genos, como healer. Ya han visto que a Damba le han bufiado lo que es la curación con la jícara. Y con Terminus es un buen dueto. Pero aún así, Genos sigue siendo uno de los mejores healers. Por la facilidad, por el pocket de daño, etc. Junto a Genos está Furia, como tal. Furia Rayo al inicio se veía un poco complicado, ¿no? Pero a medida que han ido a pasar el tiempo, se ha notado que se está usando bastante. Y es bastante factible. Luego de eso, tenemos a Kouga. Lo voy a poner en ese menos. Ya que Kouga, de por sí, no es que haya recibido grandes buffs. Sí que lo ha tenido. Y es por eso que lo pongo aquí. No lo pongo a nivel de Shin, aunque lo baneen. Debido a que Kouga sí que necesita un pocket. Un Kouga Genos, un Kouga Torval, es bastante bueno. Yo recomiendo que lo baneen. Ya que cuando tiene estos pockets, puede hacer mucho daño. Puede tener mucho sustain. Mucha resistencia a morir. Y puede hacer problemas en la partida. Ya que tiene mucha movilidad. Luego de eso, están los picks bastante convencionales. Como son Baric y Nara. Tanques de punto. Que están bastante bien ahora mismo. Habrán notado que Rukus ha mejorado debido al buff que le han hecho. La verdad es que lo recomiendo. Eso sí, requiere habilidad. Requiere tener un tiempo de juego con el personaje y tal. Fernando lo mismo. Ha mejorado sus habilidades y demás. Pero requiere experiencia. En cuanto a lo que son supports. Está por debajo de Damba, Jin y Grover. Como tal. También está Ayo. No he notado una diferencia muy grande entre los tres. Jin no le han hecho cambios grandes. A Grover sí. Por lo cual está un poco más fuerte. Aparte porque el cauterizar ha sido nerfeado. La ulti de Grover es bastante fuerte. Es muy fuerte. A Ayo como tal. Por el bulldozer. Luna sigue siendo un problema. En el punto al menos. Y la curación la han nerfeado. Pero aún así sigue teniéndola. Que está bastante decente. Y bueno. Continuando con los tanques. Habrá notado que han nerfeado acá. Han nerfeado Ash. Y Atlas. Estos tres off tank. Que antes eran meta como tal. Debido a los nerfs que le han hecho. Pues han tenido que bajar. Rukus ha tomado su lugar. Fernando también. Y luego de eso tenemos a los supports restante. En este caso Cerys. Que lo voy a poner debajo de estos tres. Debido a que Cerys en cuanto a supervivencia. La han bufeado a Cerys en realidad. En cuanto a supervivencia. Pero no tiene ese plus. Pero no tiene ese plus todavía. Que tienen estos personajes. Como para formar parte de la plus. Luego de eso. Tenemos a bueno. A los support daño como tal. Pip. Y Grog. A Grog. Se ve bastante bien. No lo pondría en a plus todavía. Porque es situacional. Pero está bien. A Grog no le he puesto el nivel de Pip. Debido a la ulti como tal. La ulti de Grog. Sigue estando fuerte. Sigue tendrá movilidad y tal. Pero la ulti de Pip. Tiene una mayor ventaja. Debido a que. Resilence ya no hace tanto efecto. La ulti de Pip. Puede significar un cambio mucho más drástico. Que la ulti de Grog. Así que. Considera a Pip un poco más fuerte. Y bueno. Luego quedan los daños. Como tal. Pues. Lian. Se queda. Por debajo de Koga. A mi parecer. Junto a Cassie. Que la han nerfiado. Que se siente un poco el nerf. Porque no es tanto. Está Bomb King. Está Drogos. Como tal. Está Victor. Está Shaleen. Son personajes que. Se van a ver mucho en las partidas. Son hitscan como tal. Blasters. Bastante usados. En cuanto a flancos. Pues obviamente. Y B. Maeve. No los pongo al nivel de Koga. Debido al sustain que tiene. A la movilidad. Y a la facilidad de uso. Koga es un personaje. Que requiere un poco de experiencia. Pero al menos. En lo que es habilidad. Es mucho más sencillo. Que E.B. Maeve. Lo considero un poco más factible. Para las ranked. Ya que estos personajes. Requieren más predicción. Más tiempo de juego. Etcétera. Mientras que Koga no. Luego de eso. Tenemos Streaks. Ojo. Que muchos creen que Streaks. Pues ha sido nerfiado. Y tal. Ha sido nerfiado. Pero sigue estando fuerte. En mapas de snipers. Sigue siendo un ban incluso. O sea. Siguen baneando Streaks. Debido a que. Si bien Shin y Koga. Son flancos fuertes. Y los flancos. Ahora mismo. Han cobrado poder. En el meta. Normalmente banean Shin y Koga. Y luego de eso. Que Streaks. Contra Maeve. Contra Eeve. Y la verdad es que da. Da una buena defensa a Streaks. Como tal. Es difícil llegarle. Es difícil matarlo. Por lo que yo aún considero. Que Streaks. Está. Está fuerte. Y merece estar en el A+. Luego de eso. En cuanto de daños. Queda Androxus. Tal vez lo pondría un poco por debajo. A lo que es. Ah. Pero. Planeo ponerlo en A+. Debido a que. Como daño. Como tal. Pues ha tenido un buff. Significativo. En cuanto a las balas. A la munición. Por lo que. Podría considerarlo en el A+. Como daño. Quizás como flanco. Tiene algunas. Algunas falencias todavía. Luego de eso. Pues. Pues. El Kinesa. Va abajo. En el A. Ya que es muy situacional. Quizás si no hay Streaks. Pues es. Es viable. Pero aún así. Los flancos. Como Mei y Fabi. Siguen representando un gran problema. Para Kinesa. Luego de eso. Tenemos el A. El A-. Que aquí ya se encuentran los personajes flancos. Como Bok. Talus. Talus. Que no es tan mal. Pero. Son A para aquellos. Que han jugado mucho tiempo los personajes. Y. Tienen mucha experiencia con él. Como para. Para. Hacer una buena partida. Lo mismo va con Imani. Que Imani ha sido buffeada en varios aspectos. Pero que no. No veo que pueda representar quizás. Un A o un A+. Que puede estar dentro del meta. Está junto a Tyrae. Y Vivian también. Que son personajes situacionales. Como tal. Son sencillos de usar. Situacionales. Hacen daños decentes. Pero la movilidad. Pues. Termina siendo el problema. A diferencia de Victor. Que. Que Victor tiene el daño. Tiene la movilidad. Facilidad de uso. Está bastante bien Victor. Referente a esos personajes. Luego tenemos a Sky. Que pensaba poner en A-. No sé Sky. Pero. Yo creo que algunos habrán notado. Que Sky con. Con la baraja de humo. Puede representar ciertos problemas. No lo pongo en el A+. Debido a que requiere. Cierta experiencia. Cierta habilidad. Con el personaje. Y más que nada. Noción del juego. Ya que. Es un personaje. Que tiene poca vida. No tiene una movilidad exagerada. Aparte de esconderse. La contarán con iluminar. Entonces. Requiere esa perspicacia. De saber jugarla. Por lo que no. No la pongo en A+. Y luego están. Pues Willow. Como tal. Que está a la par con Vivian y Tyra. Willow recibió varios nerfs. Hace mucho. Y que en este meta. La verdad es que. No. No he visto que esté tan fuerte. Y bueno. Moji recibió un nerf. Bastante considerable. Que era el plus. Que hacía que se usase en Ranked. Que cuando usaba la Q. O la barrera. Había una carta. Que cuando le disparaban. En la barrera. Se curaba. La mitad de la vida. Prácticamente. Entonces. En Ranked. Muchas veces. Había jugadores que no sabían eso. Y le disparaban. Y Moji recuperaba la vida. Entraba. Se mataba a uno. Usaba esa habilidad. Y de nuevo. Prácticamente. Era inmortal. Con un support. Entonces. Era muy viable. Antes. Ahora ya no tanto. Debido a ese nerf. Y bueno. Dredge. No han hecho cambios. Considerables. Como tal. Pero no. No veo que esté. En el meta todavía. Y como tal. Esta es la tier list. A partir de lo que es. A plus. O bueno. Desde el A. Van a encontrar los campeones. Que van a encontrar en sus partidos. Normalmente. Yo creo que. Muchos habrán notado. Que es raro ver un Dredge. Es raro ver un Bog. Talos. Lex. Simani. En los bajos. Quizás Tyra esté normal. Pero. Para. Para lo que es. Las Rankeds promedio. Pues a partir de la. Es lo que se ve en los personajes. ¿No? Es lo que se juega en las Rankeds. Los baneos. Que yo les recomiendo. Pues son. Ching. Son. Torvald. Kouga. Esos tres bans. Son fijos. Siempre van a estar baneados. En las partidas. O si son first pick. Traten de llevarse alguno de ellos. ¿No? Pero son los tres personajes. Más baneados. Ahora mismo. Luego de eso. Banean a Strix. Normalmente. En mapas. Medianos. Largos. Ya que es un gran problema. O a veces. Banean a Makoa. Que también es viable. Banearlo. Pero. Ya no está tan fuerte. Como antes. Así que. Nada. Esos. Esos cuatro bans. Al inicio. Que son. Shin. Torvald. Kouga. Y Strix. Es lo normal. Es lo común. Ya si el mapa es corto. Quizás Makoa. Es lo que se vea baneado. O Raon. Por ejemplo. Pero. Por ahora. Es Shin. Torvald. Kouga. Y Strix. Y nada. Espero que. Les sirva esta tier list. Para que puedan jugar sus. Sus rankees tranquilamente. Y ya saben. Si te gustó el video. Puedes suscribirte. Y compartir el video. Para aquellos que. Que quieran rankear. Y no sepan. Que personaje está fuerte. Que no. Y no llegan a mal lograr las partidas. Y nada. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.